El pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo. ¡Abojo a los mojiboristas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pregunta... ¿A ustedes les han regalado un sapper para venir? ¡No! ¿Les han dado un dinerito para venir? ¡No! ¿Nos han traído en ómnibus? ¡No! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Cadajo! ¡Viva! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso tiene el tiempo! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso tiene el tiempo! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso tiene el tiempo!